Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy. El día de hoy vamos a elaborar un hermoso bolso, espero les guste. Bueno, para elaborar nuestro bolso vamos a necesitar metro y medio de cadena en aluminio, nylon de 20 libras, tijeras y cuentas acrílicas de colores surtidos. Bueno, vamos a cortar metro y medio de nylon y vamos a pasar tres cuentas. Los llevamos al final. Tomamos un acrílico y lo pasamos por este nylon, miren, lo paso por este nylon y ahora lo voy a cruzar acá. Las dos puntas me deben quedar del mismo largo. Entonces acomodo acá las puntas y deslizo. Para que me quede mucho más fácil seguir haciendo el tejido, yo lo que voy a hacer es con cinta de enmascarar para que esto no se me mueva y yo pueda manejar mejor el tejido. Pasamos un acrílico acá, un acrílico en el otro nylon. Ajustamos y tomamos otro acrílico y miren, paso acá, nylon acá y voy a pasar nylon al otro lado. Entonces ellos se cruzan, miren, se cruzan a un lado y al otro y deslizo. Esto lo vamos a hacer hasta tener el largo deseado de nuestra cartera. Recuerda que puedes tomar clases presenciales en las tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Bueno, aquí vamos a hacer la última. Yo lo quiero hasta este largo nomás. Entonces miren aquí, vamos a hacer un cambio. Muy atentos a este cambio que voy a hacer yo. Yo metí dos cuentas acá y una a este lado, ¿cierto? Entonces voy a pasar este nylon por esta cuenta que está aquí solita porque necesito subir. Entonces miren, yo lo acomodo acá, tengo acá el tejido y yo voy a empezar a tejer de acá para allá y luego otra vez subo y es para hacer todas las hileras que vienen a este lado. Entonces acá yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar otro nylon, otro, perdón, otra cinta. Igual ahora me toca quitarla. Entonces. Tomo. Una cuenta acá. Otra cuenta acá. Otra cuenta acá. La que tiene dos cuentas va a pasar por la que tiene una. Pasamos acá este nylon a este lado. Lo tengo así. Miren acá. Espérenlo como lo pasé por esta de acá, por esta que está conseguida por la negra. Y ajusto. Miren, ¿sí ven? Ahora voy a continuar metiendo. Voy ajustando, voy ajustando. Voy a meter acá una. Tomo este nylon. Lo deslizo acá. Tomo esto. Y paso el nylon que sale por la morada. Lo paso por acá, por la azul. Cruzo. Y ajusto. Y luego voy a pasar por esta. Nuevamente. Paso una y una. Ya se vuelve repetitivo. Solamente hay cambio al inicio. Y al final. Bueno, acá yo ya hice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hileras. Entonces tengo siete acá y siete acá. Voy a doblarlo porque tengo que cerrarlo. Entonces miren lo que hago. Tomo acá. Bueno, entonces lo tengo así. Y voy a cerrarlo. Entonces voy a tomar un acrílico acá. Y un acrílico al otro lado. Lo tengo acá. Y cruzo, miren. Por este. Cruzo acá, miren. Y paso por acá. Entonces voy a bajar. Este nylon lo bajo acá. Y el otro lo bajo acá. Entonces paso acá. Y tomo otro. Paso por acá y cruzo. Nuevamente. Bajo este por acá. Y cruzo. La has many. Menores. Abrí. Dejo. Gewozo. Váhóka. Si cruzo. Y cruzo. Y Ito. Y cruzo. 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 acá vamos a hacer ya cerramos acá entonces vamos a cerrar la parte de abajo de nuestra cartera bueno aquí estamos terminando ya entonces vamos a rematar miren, lo estoy pasando acá varias veces, vamos a darle otra vuelta y miren ya lo pasé vamos a hacer acá tres nudos, apretamos bien uno dos y tres cortamos acá el exceso de nylon y acá también y ahora vamos a ponerle acá la cadena acá tengo un metro y medio de cadena en aluminio entonces la paso acá paso acá voy a abrir acá este eslabón y cierro acá lo mismo a la tolao y cerramos y así ha quedado nuestra cartera espero les haya gustado nuestro video tutorial no olviden suscribirse a nuestro canal darle click en la campanita y seguirme en mis redes sociales como sonia casero de albis accesorios y sonia casero de albis o masterclass nos vemos en un próximo video tutorial